¿Qué puedo añadir yo a esta aplicación? ¿Qué le mete? ¿Qué le va a poner? ¿Una herida de foto de la mujer? Eso, yo creo que es otro tipo de aplicación, pero bueno. A ver, el navegador está muy bien, pero si tú te metes... Nada, si tú te metes en una página, por ejemplo, te metes en Wikipedia y quieres leer algo más, le das un enlace y ya no puedes volver. Esto lo puede entrar en las tres páginas. Voy a intentar, que yo no sé si voy a saber o no. No lo sé, yo voy a probar. Como todo lo que hago. Voy a meter aquí una disposición horizontal y le voy a poner lo mismo. Ancho. Ajustar con... No, no lo hagáis... ¡No lo hago yo, moro! Si vais a tardar menos, si lo miráis, yo como me vaya a preguntar lo mismo. Voy a poner un botón para adelante y un botón para atrás. Esto tiene botones con imágenes. Ve, 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 no tengo ganas ahora de buscar. Que yo no sé hacer esto, que yo estoy probando. Ustedes creen, profesor, está de broma, no sé, sí saben, no sé. Botón atrás y lo voy a hacer regular, pero bueno, lo voy a hacer. Ah, sí, mira, tienes para poner imágenes ahí. Y el botón adelante. Botón adelante. Adelante. No, no, imagen no. A ver, hoy lo hemos asomejado, a ver si el próximo día, que es muy denso lo que vamos a hacer, nos da tiempo. Pero lo del próximo día a mí me explotó la cabeza, no sé. Voy a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Voy a irme a, cuando haga clic en el botón atrás. Apártate de mí, Satanás. Atrás. Voy a ver si el visor web tiene un comando que sea para atrás. Espérate. Porque, acabo de ver una cosa, ya para completar el shift, que es lo siguiente. Esto funcionaría, pero si le doy al botón atrás, no es que es demasiado. Lo voy a dejar así, ¿vale? Lo dejamos así yo. Es que los otros ya son tres líneas más que no os va a dar tiempo. Yo lo voy a hacer para mí, ¿vale? Lo voy a hacer para mí, porque yo he visto aquí que esto tiene un... Puede volver atrás, puede ir adelante. Entonces yo le puedo decir... Después de cargar la página, que diga, ejecutar, lógica. Voy a poner sí, entonces sí, y voy a ver que si puede ir para atrás... Si puede volver atrás, que active el botón atrás, ¿vale? Si, botón atrás, activado, no sé, habilitado, como... Como lógica verdadera. Y si no, que lo desactive. ¿Vale? Si no, ello para atrás es que no se tiene que activar. Y puedo hacer lo mismo con el otro. Pero esto no... Esto... Si puede volver adelante. O sea, si puede ir hacia adelante. Que active el botón de adelante. Pero bueno, esto tampoco es... Ya está. Ya está. Ya está.